Hola luceros, os traigo una comprita, yo creo que es una compraza de día online han sido 126 euros pero no había dos o tres cosillas quizá quedan 121 euros los que aquí han sido los luceritos estos son los papeles que te dejan, que luego firmas y se llevan como que te lo han entregado ¿qué tal? ¿qué me contáis? tengo el pelo de aquí un poquito, es igual, lo tengo cogidito ¿qué me contáis luceritos? ¿cómo estáis? ya ha cambiado el temporal, ya estamos mejor, más cerquitos mirad, ya he empezado a enseñar, hace mucho ruido estas bolsas, os los tengo dicho, lucero, estas bolsas son demasiado mirad, esto es congelado, es que yo no había comprado esto nunca así, es de pescanova yo tres y pico, sí, yo lo que sé que me ha costado los dos, 8.50 o así pues serían 4.25 cada uno, 4.40 cada uno, 8.80, 8.80, 8.40 mirad, calamar limpio, dos he comprado, están congelados pero traen bastantes está muy bien y nunca los había comprado, digo pues tengo yo, pues a lo mejor un día hechas la mitad o una bandeja entera para hacer un arroz o los hacen salsa, salsa tienen que estar de lujo he comprado también esta cajita que pone medallones de merluza del cabo, bueno medallones, los medallones son redondos, yo creo que vienen así como soléis saber vosotras que vienen, que en Mercadona vienen envasado al vacío y se ven, pues eran así y en esta caja tengo también unos muslitos de mar veréis todo lo que he comprado y porque no voy a enseñar, esta compra me vino ayer esto lo tenía en el halcón y lo he sacado para ahora, enseñáoslo y porque no os puedo enseñar una bandejita de magro de magro no, filetitos de cerdo que los hice anoche a la plancha eso no os lo puedo enseñar porque ya están usados pero muchísimas cosas, mirad, dos con uno estos son contramuslos de pollito unos contramuslos muy majos de pollo lo voy echando al otro lado unas alitas, dos con 26 alitas de pollo son partidas no se te ha sido partida, no tienes que estar ahí esto es en cerdo filetes de lomo adobado dos con cincuenta, viene envasado al vacío veis que viene ahí así al vacío a ver que no me confunda luego estoy echando ahí al lado esto es lacón cortado a mano, dos euritos mirad, el lacón ese tan finito que mal se ve finito, finito, cortado eche uno y dos dos a ver que manita pues unas salchichitas de queso de esta jumbo de Oscar Mayer porque comprando una que valía uno cincuenta me parece la otra era setenta y cinco céntimos o sea la mitad de precio me he ahorrado en esta compra seis euros y pico porque había alguna ofertilla de lo que he comprado de que si comprabas uno al otro te salía el cuarenta por ciento o el cincuenta y cosas así masa quebrada para hacer algo que siempre gusta tener para hacer y esta es de pizza oh que se me cae dos una de esta quebrada y de quino de pizza he comprado uno estoy a tallar porque se bebe mucha leche leche nunca mejor dicho dos mirad dos y lo voy a dejar aquí uno y aquí en el suelo tengo otro tres tres cajones así está una descuidada y ya tiene que andar ya sabéis como andamos servilletitas unos pañuelitos que ahora viene muy bien los pañuelitos para el moquito cuando uno se constipa y siempre que suele hacer falta esto es que son un gel de bonte esto es una leche limpiadora o leche de body body me no lo sé no me acuerdo yo sabía que cuando busqué los cajones de leche y puse leche para pedir lo que os he enseñado digo uy pues no valía caro esto me parece que valía un euro de bonte es crema esto es crema crema para el cuerpo body me papel de aluminio que me gusta de 50 metros porque es que yo no puedo estar sin el papel de aluminio está un par de días sin ellos y yo es que el film sí el también el transparente también lo uso pero no sé no me apaño toda la vida ha sido ha sido ese huevos de la talla M 2 vamos a ir metiendo aquí azúcar cada vez nos traen el azúcar blanquilla con distinto formato antes era normal de toda la vida que sabemos luego vino el amarillo ese y ahora mirad luceros pero bueno no da igual siendo siendo azúcar 2 de jamón jamón curado extra madurado también me ha costado 8 euros los dos a 4 y pico mirad por aquí lo vais a ver mejor verdad luceritos lo veis mejor así y ahora os lo enseño por aquí es de Navidul dos hecha y unas bolsitas de basura que sabéis que esto no se puede estar luego en plan bebida he comprado esta naranja con gas a 57 me parece y estas que son más como plan zumo ah no no esto es de naranja con zanahoria me parece que me ha salido a 80 y tantos céntimos a ver que es muy baratito que no está caro y de esas he comprado de estas he comprado dos no las he probado nunca dice que pone que es naranja con zanahoria he comprado una hace años que no que no bebo yo pepsi siempre coca cola coca cola y antes os acordáis de la pepsi pues yo hace muchos años que no y me apetecío le di al botoncito digo voy a pedir pepsi en este alnesty es lo que bebe cuando sale por ahí mi Kevin a tomar algo con los amigos es nesty o acuario es lo que el bebe por donde vamos ahora no quiero mezclar todo porque es que tengo todo aquí en un círculo alrededor mío el me ha enseñado eso 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 ahora mirad unos bebios de cocina trans 6 ya le falta uno porque lo he puesto ahí en la maderita esa que se suele tener en las cocinas esto que me comí yo como vino la la compra ayer por la tarde me comí uno estos están recién hechitos los están recién hechos trae cuatro cada de estos y vale me pasé que uno con 29 compré dos a este trae cuatro y este tiene tres porque el otro me lo he comido yo a ver qué más he movido he movido he movido ay mi niño mi niña unos tomatitos que me echan en muy hermoso los tomatitos son todos así aquí pone la pieza a 26 centimos y dice pues 5 la preta salada al 5 ¿no? el número lo pone y mirad muy hermoso que ensalada viene en esta bolsa en la bolsita también unas uvitas de estas rojitas me encantan pues hemos estado esta semana pasada el fin de semana en el campo los jugos y he llevado mi hermano unas uvas el doble de cada una de cada una mira ¿veis esta uva? a ver voy a coger una gorda ¿veis esta uva que es gorda? pues más todavía el doble de gorda y más roja ¿cómo no? estoy hablando y es que te dan ganas de todo una uva te dan ganas de meterte en la boca como una aceituna luceros pero que no que a ver si no voy a estar ahí en una ley de hechugas y cebes pues sí es que hay fruta muy buena hay fruta muy buena muy cara pero muy buena y he echado también esto estos dos tomates de estos de ¿cómo se llama? los cherry de estos sí a sabor de siempre tomates cherry dos dos tapecitos de estos ahí lo vamos ahí metiendo luego he comprado que yo no he comprado nunca estos judiones compro judías normales que las hago yo que las echo yo en agua que me gusta hacerlas pero bueno por si acaso siempre me suele suelo tener ahí algunos botecitos de gargazos también de lentejas pero bueno yo quizá he pedido por ahí ya lo iremos viendo judiones pero estos son grandes grandes y me apetecía me apetecía comprar dos para probarlos a ver qué tal es igual que las otras solo que judiones más grandes a ver los juditos luego he echado judías pintas que tampoco suelo comprar las pintas en bote dos no estaban caras a setenta y cinco céntimos me parece que eran no estoy muy segura pero sí y luego he querido echar esta porque tengo otra pero judías pinta más normales ¿veis como estas son más rojas que esta? claro entonces yo de esta tengo una para echar dos si me hace falta y luego he comprado dos de estas rojas para probarlas y que más sana hay esto que pone pisto de calabacín creo que venía alguien pisto de calabacín pues Víctor va a venir a comer enseguida porque son las dos menos dos minutos y llega y diez así es que voy rápido rápido Lucero lo siento pero voy rápido porque la comida es lentejas con chorizo morcilla panceta y patata y esta que me he comprado ya os lo enseñaré me he comprado un robot de esto de cocina un moulinés que también de esto de lo que yo compro como la plancha de vapor como cuando el tocadisco cuando compré pues varias cosas que he comprado ¿no? el cepillo el moldeador de la plancha esa y mirad unos planes que seguirán saliendo por ahí más esto que está muy rico a la gelatina luego de garbanzos dos manda que para colocar ahora échate ahí escalfa dos no tres tres de garbanzos a setenta y tantos he comprado por si acaso salgo algún día que luego nos suele pasar que salimos y no nos da tiempo a hacer comida nosotros comemos arroz blanco con tomate frito y huevo frito porque a nosotros nos gusta a los tres pero mi marido ya más delicado pues por si acaso una fabadita de esta de la marca día uy que deprisa voy ya otro de flan lo voy a poner aquí fideos cabellín me gusta cabellín dos dos creo que dos si salen por aquí no me acuerdo chocolate sabéis que me compré que tengo un vídeo subido al canal que me compré una fuente de chocolate y tengo ahí dos tabletas una que trae dos o sea que tengo ahora mismo contando las individual dos, cuatro, seis tabletas de chocolate con leche que es el que nos gusta más chocolate con leche aquí se ven mejor las cosas de largo que de cerca me estoy dando cuenta que más sana garbanzos por si esta semana quiero hacer cocinitos y no me gusta de esos luego los otros que compro en botes por una emergencia dos packs de cuatro de matillas pedazos con galletas si me da tiempo antes que venga luego he comprado este cocido yo esto no lo he usado nunca yo mi cocido lo hago yo pero bueno también para unas prisas un botecito de cocido y valía uno con poco o sea que no no es muy caro todas las cosas que me he traído esto es para echárselo al cocido uy muy salado no me gustan estas cosas me gustan las cosas más magras pero bueno cuando compre para el cocido una bandeja de esas que venden en Mercadona y si no lo compro en la carnicería suelto pues le he hecho esto también que le da mucho gusto todas estas cositas saladas le da mucho saborcito al cocido que es mucho pues cojo y parto de lo que vaya a comprar para el cocido compro bastante un poquito de ternera de morcillo mis huesos de jamón mi mulo de gallina de pollo trocitos de ya sabéis que se le echan huesos de ternera compro más y así parto y digo bueno pues para dos viajes para dos veces otra salida de fideos cabellín nos gusta más a no ser que sea fideu guap lo que comamos pues he comprado dos mulitos de pollo sí cuartos traseros no son muy grandes taquitos 2,75 pone taquitos de cerdo de magro ya me queda menos a enseñar tengo ahí otra bolsa pero bueno ni voy a ir a por ella os lo voy a decir esa coca cola que habéis visto es allí en otro bolso hay una, dos, tres más y de naranja de esta otra más no voy a ir allí a por ella o sea que es bastante la compra que he hecho ah y esto esto es lo que queda queda más no, no queda más porque ya os he enseñado el magro estos son escalopines escalopines finitos de pechuga 2,90 a lo que merece que venga el corte fino que muchas veces pone corte fino en el mercadona y en todo sitio y luego te meten los finos dos arriba y todo lo de abajo está gordo que tienes que abrirlos tú más así es que estas las compras esta ha sido toda la compra que he hecho pero vamos que por 121 euros me ha parecido que está muy bien más lo que os he dicho que no como lo he enseñado y valía cuatro y pico es una bandeja como esta ¿no? y traía pues filetitos de calopines ¿eran sí o en...? no, no eran frescos frescos de cerdo que ayer hice más de la mitad para cenar con una tortilla de patata por eso os digo que eso nos lo he enseñado y que más nos he enseñado ¡ay pan! me trajeron pan recién y todavía se me ha quedado aquí yo sabía que me faltaba algo y esto esto va a ser pasta noche filete de pollo empanado 2,40 esto y queda también esta que es como os he enseñado ¿dónde está? ah, por aquí lo abre dejándose esta es otra sí, dos de alitas de pollo ¿veis? esta vale 2,26 y 2,26 digo que pesan lo mismo o le han puesto el precio lo mismo de agua teja dos os he enseñado una pero tenía otra ahora sí ahora sí he acabado contando de lo que os he dicho que tengo allí otras tres pezzi y una fanta de naranja me va a dar tiempo son y tres minutos las dos Víctor viene a comer a ver sabéis que os he dicho que tengo lentejitas viene a ir es todo lo que me dé tiempo lo primero que voy a hacer es poner en la mesa y poner que se le vaya enfriando porque está recién apagado y esto lo voy a ir recogiendo y tal luego ya una vez que él esté comiendo a mí ya me da igual yo no paro tengo ahí que ir a los chinos no son muchas cosas ha sido treinta y tantos euros pero o veintinueve o treinta no lo sé pero bueno lo voy a dejar ahí si no lo necesito coger ya os lo enseñaré venga luceritos que ya he subido el vídeo de mi niña de mi estival y os ha gustado ¿eh luceros? os quiero un montón ah cuando me despedí del vídeo de mi estivaliz hice así pero apagué antes el móvil así es que ahora muchos besitos y os hago hasta el próximo vídeo ¡suscríbete! ¡Suscríbete!